...Nieve en el infierno es una novela que... ...que comienza aquí en el pueblo de Noblejas... ...en el año 1870... ...y trata de un inspector que... ...que por el error en un caso de aquí en la localidad... ...es suspendido profesionalmente y tiene que bueno... ...se traslada a Francia, a Santa María de Lorón... ...a cumplir con su sanción... ...y a poner un poco su juicio en orden... ...al regreso conoce el asesinato de su mentor... ...que ha sido encontrado en la Posada del Peine... ...con un balazo en la cabeza... ...y él decide viajar a Madrid... ...para conocer la verdad de dicho crimen... ...el inspector Dumont, que es como se llama... ...François Dumont... ...pues bueno, tiene que luchar... ...tiene que, con el AMPA madrileño... ...que sabemos que en aquellos años... ...como todo el mundo bien conoce... ...pues eran años muy... ...de difícil convivencia... ...de supervivencia incluso... ...y tiene que luchar pues con el AMPA... ...más pendenciero de Madrid... ...para intentar resolver el caso... ...para saber si se resuelve o no se resuelve... ...obviamente se tiene que leer en la novela... ...en la novela pues bueno... ...intento de alguna manera... ...meter al lector en aquel Madrid... ...del último lustro del siglo XIX... ...en sus barrios marginales... ...en la proeza, en la precariedad... ...que existía de manera desmesurada además... ...porque eran tiempos complicados... ...casi la clase media no existía... ...bien o se era muy rico... ...o bien se era muy menestroso... ...o sea entonces... ...pues no es extraño que en aquellos años... ...proliferara la... ...pues la prostitución... ...el proxenetismo, etcétera... ...lo que es la delincuencia... ...en todos sus abanicos... ...es una novela... ...apasionante, de intriga, de suspense... ...de amor... ...y de venganza... ...por supuesto que también de venganza... ...porque no se podía dejar de lado... ...esta característica que creo que me... ...que me reconoce... ...creo que el lector va a estar muy bien... ...va a estar entretenido... ...desde la primera página... ...se va a enganchar a la novela... ...y vamos... ...poco más puedo decir al respecto... ...porque no quiero desvelar nada de ella... ...no quiero... ...revelar ningún dato... ...y creo que va a pasar un momento... ...un buen momento... ...y un momento apasionante".